Bien, en estos momentos, en nuestro primer bloque de entrevistas, nos acompaña el doctor Carlos Estarellas, internacionalista, quien se encuentra presente con nosotros aquí en los estudios centrales del Sistema de Radio y Televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Doctor Estarellas, un gusto estar con usted el día de hoy. Bienvenido a UCSG Noticias. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación y siempre aquí me siento como en mi casa. Doctor, nos enterábamos, por supuesto, de esta lamentable noticia, diríamos que marca el fin de una era, que es el fallecimiento de la reina Isabel II de Gran Bretaña y el Reino Unido en general. ¿Qué le espera en estos momentos a una monarquía que se puede decir está entre las más trascendentes o es la más trascendente que existe en estos momentos en todo el planeta? ¿Por qué es trascendente? Porque logró calar en el pueblo. El pueblo se siente identificado con su monarquía, que no ocurre algo parecido en otros estados. Podría mencionar, por ejemplo, el caso de España, donde a veces incluso se ha pensado en que la monarquía debería desaparecer. Eso no ha ocurrido en Inglaterra. La reina ha tenido mucho tino, ha tenido mucho liderazgo y eso ha identificado a los ciudadanos ingleses con su monarquía. Bueno, se podría alegar también de alguna manera que la monarquía británica, entre el conjunto de las monarquías europeas, es aquella que posee mayor solvencia moral. Usted nos mencionaba el caso de España. Es verdad que la monarquía británica también ha tenido su serie de escándalos, los ha tenido también en el pasado. Y sin embargo existe ese amor del pueblo británico a su casa real, a la figura que representa, pues por supuesto, a la Commonwealth entera. Es que usted ha mencionado algo fundamental y es que la reina lo que ha logrado es un liderazgo moral porque, como sabemos, ella no gobierna. Ahí es el famoso refrán, reina pero no gobierna, porque quien gobierna es el primer ministro o, en este caso, la primera ministra. Pero el liderazgo moral, la decisión de poder aportar y las importantes conversaciones que tiene la reina con los primeros ministros han ayudado, obviamente, a que esa nación siga adelante. Valga la oportunidad, la reina se reunió desde Churchill con la dama de hierro, hasta recibió enferma a la última primer ministro. Entonces, eso que usted señala es tan cierto, porque el liderazgo moral que ella ha tenido ha sido indiscutible y la esperanza para los ingleses es que su hijo, hoy, Carlos III, tenga también ese liderazgo moral para salir adelante y darle fuerza, no solo a la monarquía, sino al pueblo inglés. Y ese recuento de los hitos trascendentes que ha tenido en su vida la reina Isabel II, que asumió, por supuesto, esta posición desde muy joven nos conlleva también a calificar este hecho como el fin de una era en esta monarquía, para las monarquías en general y también para la humanidad. Recientemente también se dio el fallecimiento de un líder muy trascendente en una era de cambios, que fue muy Jair Gorbachev. Evidentemente no tuvo la cobertura o la trascendencia que ha tenido Isabel II, hasta por la longevidad de su mandato. Cabe mencionar también que si bien la reina, como usted bien lo señala, no gobernaba, también esto nos dice un poco sobre el sistema de gobierno que existe en el Reino Unido. Vemos que desde la guerra civil inglesa se constituyó una monarquía parlamentaria, un gran poder acumuló la Cámara de los Comunes, la Cámara Baja Británica. ¿Qué cambios se pueden esperar en un esquema sociopolítico en Gran Bretaña, donde se ve que está cogiendo fuerza también el Labour Party, el Partido Obrero, que está en contra, pues por supuesto, de perpetuar el tema monárquico? Sí, mire, el liderazgo moral que usted señalaba y que lo tenía la reina, nos lleva a otro tema que es la crisis de liderazgo que hay hoy en día. No solo en el Ecuador, sino a nivel mundial. Entonces usted mencionaba, se ha muerto la reina, se muere Gorbachot, es decir, nos estamos quedando sin líderes. Así es. Y eso es algo cierto. Esos líderes que se elevaron y supieron ir más allá, eso es fundamental. Y en el caso de Inglaterra, yo sí creo que el príncipe Carlos, hoy Carlos III, lo va a poder hacer, y la explicación es sencilla, por la preparación que él ha tenido. Él ha estado, digamos, atrás de la reina, con una gran preparación. Y yo creo que Carlos III lo va a poder, va a poder llevar ese liderazgo. Pero podríamos conversar, quizás en otro programa, la crisis del liderazgo mundial. Sí, eso. Y la crisis del liderazgo en el Ecuador es algo terrible, terrible, porque se van personas que han aportado y que han dejado el interés personal a un lado y han puesto el interés del Estado sobre todas las cosas. Bueno, y al menos en el caso de la reina Isabel II, ante una situación que ella personalmente no eligió, como es el caso de las monarquías, lo cual lo hace incluso más admirable en el caso particular de ella. En cuanto al rey Carlos III, vemos que, si bien es cierto que es una figura bastante reconocida y querida por el pueblo británico, también ha sido una persona que ha sido criticada por su vida particularmente sentimental. ¿De qué manera esto podría incidir en su mandato? Bueno, es que aquí la crítica siempre llega. Y la vida personal es distinta en este caso al reto que él va a tener. Es verdad que tuvo un mal matrimonio con Diana de Gales, que llegaba mucho al pueblo, pero cualquiera puede tener un mal matrimonio. Él se ha vuelto a casar con Camila Parker y la explicación es que quizás se sentía más allegado con ella. Pero yo creo que eso que es de carácter personal no va a influir en su actitud. Si uno revisa, obviamente sin tomar partido, la vida de Carlos ha sido muy positiva y la preparación es una persona que lee mucho, muy preparada, muy dedicado a defender el medio ambiente, que hoy está en una grave crisis, y él de mucho aporte. Entonces yo creo, estoy casi seguro, que va a ser un gran rey. El problema que haya tenido en su divorcio, lamentable, digamos, es una fase que a veces a cualquiera, lamentablemente, le puede suceder. Sobre los retos que actualmente va a asumir el monarca, también valdría la pena mencionar cuál es la posición geopolítica en estos momentos de Gran Bretaña, que vino perdiendo trascendencia desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando vino el desplome de los últimos imperios coloniales que quedaban en el mundo. Vemos, sin embargo, que se ha mantenido la figura de la Commonwealth. Vemos que no ha existido una intención de disolución de esta mancomunidad, como efectivamente lo es. Pero, sin embargo, en el ámbito al menos bélico, estamos ante un conflicto que se ha mantenido, que de alguna manera también se da en el contexto de la dimisión del primer ministro británico recientemente. ¿Cuál es la postura en estos momentos de Gran Bretaña y qué desafíos les esperan? Bueno, usted ha señalado más o menos un proceso histórico. Y eso entra en la Segunda Guerra Mundial con una gran fuerza, sale en la Segunda Guerra Mundial debilitado totalmente por el hecho de que ellos, incluso, pues, acuérdense que Hitler los bombardeó. Así es. Entonces, a pesar de que Churchill salió delante ofreciendo sangre, sudor y lágrimas, Inglaterra se le mostró un gran deterioro. Y el gran, pues, país que sale fortalecido en la Segunda Guerra Mundial es justamente los Estados Unidos. Hoy Inglaterra tiene grandes retos. Sin embargo, sigue siendo un país sumamente importante a nivel mundial y también para Europa. Pero, por un error de ellos, que yo lo considero así, se separan de la Unión Europea en un referéndum que su primer ministro no supo entenderlo. Y eso, desde mi punto de vista, para ellos ha sido un grave error. Y tengo la idea de que de una u otra manera tratan de subsanarlo. Ahora, están, estamos todos frente a la guerra y a la locura de Putin frente a lo de Ucrania. Pero, obviamente, Inglaterra está mucho más cerca porque es la, es Europa quien está mucho más cerca. Entonces, hay retos y a esto se suma que tuvo que renunciar el último primer ministro por una serie de escándalos de esperar que prácticamente, fíjese, la nueva primer ministro recién asume y se muere la reina. Ahora asume un nuevo rey. Entonces, la aspiración es que tanto la nueva primer ministro como el rey Carlos III puedan trabajar en colaboración para que Inglaterra siga adelante. Ahora, también quizás sería importante mencionar el protocolo que se ha activado tras la muerte de la reina Isabel II, el protocolo conocido como London Bridge. Vemos que quizás, al menos para nosotros, era una realidad bastante alejada, era nuestra percepción sobre este asunto que se activara este protocolo. Sin embargo, ya está sucediendo. ¿Qué nos dice esto sobre el nivel de organización del pueblo británico? Es que si algún pueblo es protocolario, es el pueblo inglés y la monarquía inglesa tiene un estricto protocolo. La definición de protocolo es orden, es decir, son sumamente ordenados. Entonces, ya existía hace mucho tiempo un plan establecido de qué sucedía si fallecía la reina, por el hecho de que la reina era una mujer mayor. Por eso es que usted ha mencionado el puente de Londres ha caído, que significa ha muerto la reina. Y hay un proceso protocolario muy estricto a pesar de que ya Carlos es rey, es proclamado recién el día de hoy. Hay diez días, digamos, protocolarios para el entierro de la reina. La reina va a llegar en un tren a Londres, va a ser recibida por la primera ministra y hay una serie de pasos ya establecidos y ordenados habrán visitas de jefes de Estado, digamos, al sepelio de la reina. Todo muy ordenado y establecido como son los ingleses. Ahora, con respecto a la noticia, cuando se anunció el día de ayer el fallecimiento de la reina, inmediatamente vimos en redes sociales que se generaban reacciones, sobre todo aquí en el Ecuador, personas, digamos, lo de mi generación, que criticaban quizás cuál sería la trascendencia de este hecho para la realidad ecuatoriana. Sin embargo, en nuestro canal universitario nos gusta ver las cosas desde la perspectiva académica y creo que también vale la pena mencionar todo este nivel de organización que está fundamentado en el respeto a las instituciones. viene dado también del amor nacional. ¿Cómo se puede transformar esa visión de patriotismo y amor nacional a un respeto institucional absoluto y hablamos de instituciones que preceden a los habitantes actuales y la tierra por muchos siglos? Lo que pasa es que la monarquía se identificó con el pueblo inglés, es parte del pueblo inglés. entonces eso llevó a que nazca un cariño hacia la monarquía. Ahora, si vemos en el caso de la reina Isabel su determinación, su liderazgo moral, sus actitudes siempre a favor del pueblo inglés, llevan a un cariño especial, natural, de ese pueblo hacia su monarquía. ellos están de acuerdo y aceptan esa monarquía. La monarquía inglesa es un símbolo porque a pesar de que la reina es jefe de Estado y los embajadores, incluido el embajador del Ecuador cuando va, presenta las cartas credenciales frente a la reina con un protocolo extraordinario, quien gobierna en Inglaterra es el primer ministro. Entonces están separados, pero yo digo que a su vez que están separados sirven para un equilibrio de que el primer ministro tiene siempre que conversar con la reina y la reina sin meterse en asuntos políticos aporta, indica y señala importantes puntos por donde el primer ministro debe de ir. Entonces yo creo que es una importante colaboración entre la que existió entre la reina y todos los primeros ministros que han pasado de los distintos partidos desde Churchill hasta el actual primer ministro. Doctor Carlos Estarellas, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana en esta primera emisión de UCS gracias por la invitación con esto